Chay içiyorum. Chay içiyorum es estoy bebiendo o estoy tomando té. No sé cómo puedes traducir al español. Creo que tomar es mejor. Pero en turco estoy chay içiyorum. Chay içiyorum. Şu an ne yapıyorsun? Por ejemplo, la pregunta puede ser. Şu an, şu an, ahora. Ne yapıyorsun? ¿Qué estás haciendo? Chay içiyorum. Por ejemplo, cuando hablas por teléfono puedes decir eso. Chay içiyorum. Ne yapıyorsun? Chay içiyorum. Chay significa té. Içmek significa beber. Pero también se puede traducir como tomar. Pero creo que beber es mejor. No estoy seguro. Chay içmek es beber. Por ejemplo, chay içmek, su içmek. Meyve suyu içmek. Meyve suyu creo que sumo. Sumo de fruta. Sumo de fruta creo que. Eso. Chay içiyorum. En presente continúo. Y el sufijo es ir. 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 Um. El sufijo personal. Um. Indica yo. El sufijo personal. Chay içiyorum. Hasta luego.